cuarentena algunas cosas cambiaron otras no fresas fresas pero tenemos un momento esta paguita bueno rapidito vamos a preparar el sesión si nos podemos laburar y ahora si la joyita de la casa y ahora vamos a ver como esto empieza a colorearse no olvides de siempre labar todo el nivel que lo estas usando es muy importante mantener siempre todo limpio eso te va a ayudar a que después te de menos paja vamos a hacer el juguito ahora de sandía estamos haciendo jugo de sandía y tenemos la espectacular tortilla ya ven se me rompió un poquito con mi juguito de sandía espectacular y mi cafecito fue siempre parado muy bien y acá esta mi miel del señor Puff amigos eso fue todo por hoy es un video cortito chiquito 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 espero que les haya gustado suscribanse a mi canal de youtube mandenme sus comentarios sigan viendo los videos y miren si toda gente me da espalda ojo esta bueno no bueno denle like a este video compartanlo y suscríbanse nos vemos en el próximo video chao